Con los diablos la azotea y contigo en el penthouse No estamos en Disney por el R con el Mickey Mouse Vamos a hacerte lo que hemos hablado Ese culo es un Ferrari y yo te lo tengo parqueado Es mía pero se hace la que él no me conoce Ronda Gary Payton y ella siempre toce Dos Lambas y un Bugatti y yo no compro Porsche Su número favorito es el 512 Dale su velo, sí Desde el ascensor de Swag y se te puso húmedo Tírame por Instagram, no me gusta, dale el número Dale su velo, prendemos la cama y fuego aunque ella fuma o no Es que jugo con ella, sabe que fue un error No tiene el video, cuando quiera su velo En la red dicen que tú eres la pampara Si sos completa como Amelia, cantará Si nos atrapan, dice que ella no cantará Tiene dinero intocable que no gastará Los domingos pa'l bote ya no está pa' correr, callar Quiere que yo baje y no sé si llegar hasta allá Se va a fuego, le gusta capotear en el canal Tú eres una descarada, a mí no me mientas más Poner los títulos, eres romántico La troca es nueva, tiene todos los plásticos Me tiene rápido como rifo automático Pendiente a cualquier movimiento errático Dale su velo, sí Que te das el sol, eso hay Se te puso húmedo Tírame por Instagram, no me gusta, era el número Dale su velo, prendemos la cama y fuego aunque ella fuma o no Sé que jugó con ella, sabe que fue un error Tiene video cuando quiera su veloj Siempre que te vuelvo a ver, tú te ves mejor que Ponemos la casa de papel, pero te lo voy a meter El humo y el alcohol, todos los carros son el porno Me llamo Cristian, pero todos mis combis son dios La busco con la corta entre medio del mullo y del asiento Llevo dándole once años y seis meses como tres Ella no le baja y si le baja pa' mamármelo Cuando lo prendas, te toca pasármelo Tiene dinero, pero le gusta estar cero Tengo millones, pero no me llamo Angela Si tú no estás, me pongo como que guay Conmigo está full change, no trabaja en el part-time Todas las combis son su brinto, los outfits son design Bebé, ponte la jorla pa' ponerte a hacer el fly Off-white, la baby siempre es night Cuando fuma y bebe, que está buscando un baile Ocho se lo bebe, traile, de puta está en su prime Ese culito está a dieta, todo lo que come el light Dice que le gustan los cantantes y los narcotraficantes Gastó veinticinco mil pesos en los implantes La nalga gigante, el cuello brillante Ahora está más dura de lo que estaba antes Y suba el penja o suba el ph Pa' que fume, pa' que te emborrache En la cama yo te hago la triple H Una ingéputa en mayúscula con la H Al volumen no le baje Le mandé dos mil para TH, móvil pa' que no trabaje Hacen en el Ferrari por el pegaje Y sin condón pa' que el bicho no se me baje Dale, súbelo, sí Desde el ascensor, eso ahí se te puso húmedo Tírame por Instagram No me gusta dar el número, dale, súbelo Tendemos la cama a fuego aunque ella fuma o no Y el que jugo con ella sabe que fue un error Tiene el video cuando quiere, súbelo Regala, regala, esta muerta, hay desee Brr Chicos y corte Mike Alex Algú Regala, bebé Regala, 비, on your drums Regala, muerte Young king Brr Oh, 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 oh Oh, 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 oh La legenda nunca más, ay, dé ¡Suscríbete al canal!